De razaditos, de razaditos, ahí está, ¿cómo se mira? Qué lindo, qué lindo, con toda la alegría. ¡Gracias! 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 Impresionante entrada a la comunidad de San Roque, impresionante los chotas, las chorizas, que lindo, que lindo. Y la banda también supera explosión en el ciudadano de la paz, en este momento, aquí en San Roque, en la comunidad de San Roque. Que lindo, que lindo, derrochando Mistura, derrochando Saltantina, que lindo la entrada de tantas응ias, adelante mi querido colega. con el campeonato de los campeonatos de Jani, de todo lo que hemos hecho con la mano, con vuestra vida, aclarando vuestro voto. Buenas especiales a los señores. Muchas gracias a los invitados, la cual ya también está saliendo. La alegría, así se siente. Ahí está el uniforme también de Joder Guinda. Ahí está con las chachas rojo, amarillo y herro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Saben qué, amigos? En esta tarde no he visto chorta que tengo dos chalitas, pero parece que ahora voy a ver, voy a ver. Creo que es el uniforme, aclarando con su chorta que se realiza. Y va a ver, dos chalitas. La cual vamos a ver también, a este viaje, la más cordial de nuevo. Ahí está la de tu chorta. ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad. Verdad. La chorta. ¿Qué chorta más? ¿Qué chorta más? Ahí está. Están haciendo el ingreso, entonces. Ahí está el primer chorta de esta noche. ¿Verdad? ¿Dónde están las cosas? ¿Verdad? y 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